Hoy os traigo esta pasada de mini autocaravana eléctrica a un precio tan mini como ella. Menos de 4.200 euros cuesta esta pequeña joyita. Es posible que en alguna ocasión te haya escrutado en internet con imágenes como estas correspondientes a customizaciones de tuk tuks, que son estos vehículos de tres ruedas utilizados sobre todo como mototaxis o vehículos de reparto en distintas regiones de Asia. Pero son vehículos que no están a la venta porque son caseros o porque como este otro son prototipos que sí, son fabulosos pero todos sabemos que difícilmente llegarán a ser comercializados algún día. Es por esto que las imágenes no son fotografías sino reconstrucciones por software 3D. Sin embargo en el link que os dejo en la descripción vais a poder acceder a este anuncio de Alibaba en el que se encuentra a la venta esta curiosa autocaravana que no solo se vende por su precio sino que, para colmo, es eléctrica y alcanza los 65 kilómetros por hora. Gracias a su motor de 800 vatios de potencia y 60 voltios, mide 3 metros y medio de largo por 1,40 de ancho y 2,35 de alto. Esto hace que quepa en la mayoría de los parkings, tanto públicos como privados. Pesa 435 kilogramos y admite una carga máxima de hasta 650 kilos. Los acabados dejan mucho que desear como era de esperar, pero por este precio no se puede pedir mucho más. En la descripción os dejo otros enlaces para que podáis juzgar por vosotros mismos. Espero que os haya gustado, si ha sido así por favor dadme un like, que tengo muchos haters y tengo que compensarlo de alguna manera. Suscribe. ¡Que te suscribas! ¡Que te suscribas! ¡Que es barato, que es gratis!